Hola, bienvenidos. Hoy día vamos a utilizar una cartulina en formato A4, nuestras témperas de siempre, nuestra paleta de artista, varios pinceles y un marcador. Vamos a hacer unos gatos cazando unos ratones. Vamos a realizar una figura geométrica, un óvalo y de aquí vamos a sacar la carita de los gatos. Vamos a hacer primero un ojo, hacemos otro ojo muy grande, le damos la forma de la nariz y también la boca. Muy sencillo, vamos a hacer las orejas y una cola. Tenemos un gato y vamos a hacer una pequeña garra. En el centro vamos a hacer otro, el mismo proceso, hacemos un óvalo, a este le vamos a hacer distinto el ojo, acá le hacemos un ojo abierto, la nariz y también hacemos la parte de la boca, las orejas. Y hacemos una cola al otro lado ahora. La garra. Y vamos a hacer un tercero. El mismo proceso, hacemos la figura, el ojo, vamos a hacerle distinto este ojo, las orejas, la cola, la nariz, la boca y la garra. Hacemos una mesa. Y sobre la mesa vamos a hacer unos ratones, una figura ovalada, la colita muy larga. Hacemos la nariz, el ojo y las orejas. Tenemos un ratón, vamos a hacer otro ratón acá. Hacemos igual un círculo, las orejas, los ojos, una nariz, unas cuantas barbas y la cola muy larga. Las barbas del otro ratón. Y también vamos a poner barbas a nuestros gatos. Unas tres en cada lado. Tenemos nuestro diseño elaborado. Vamos a sacar blanco. Sacamos una pincelada muy pequeña, no necesitamos mucho. Vamos a sacar un poquito de rojo también. Igual una pincelada muy pequeña, más pequeña todavía. Y vamos a mezclar. Esto nos va a salir un rosado. Con el rosado vamos a pintar las narices de nuestros gatos. Ahora vamos a sacar un poquito de negro. Sacamos a un lado un poco de negro y vamos a sacar también blanco. Una pinceladita. Una vez que ya tenemos este color, vamos a mezclarlo y vamos a hacer un gris acromático. La mezcla del negro y el blanco. Obtenemos un gris acromático. Y vamos a pintar nuestro primer gato de este color. Empezamos a darle primero el detalle de la cara. Tenemos un gatito gris. Un gatito negro. Vamos a hacer otro color al siguiente gato. Sacamos blanco igual. Vamos a sacar amarillo. Una pinceladita. Vamos a sacar un poquito de rojo. Vamos a mezclar este color. Un poquito más de rojo. Y vamos a pintar a este gato. Vamos a hacer un gato colorado. Cogemos los detalles que tenemos por acá. Cerrando bien todo esto. Estos detalles que quedaron blancos. Pequeños detalles. Muy bien. Lavamos bien el pincel. Así tenemos un trapito. Limpiamos. Y vamos a pintar la esclerotica. Lo mismo. Los ojos blancos. Y vamos a hacer unas cuantas manchas. Tres. Una. Dos. Tenemos un gato atigrado. Luego le hacemos los ojos. Y vamos a hacer otro gatito más. Y seguimos con la cola. Recuerden que tenemos que pintarlo. Sabemos que la cartulina es blanca, pero igual tenemos que pintar. Pintamos toda esta parte. Tenemos nuestro tercer gato. También vamos a pintar la esclerotica. La parte blanca de los ojos. Vamos a hacer con este color mismo. Vamos a pintar el ratoncito. Vamos a hacer un ratón blanco. Tenemos un ratón blanco aquí. Y vamos a pintar un ratón también gris. Ponemos un poco de agua. Y vamos a pintar un ratón gris. Mezclamos blanco con negro. Mucho blanco. Y un poquito de negro. Pintamos la esclerotica también de los ojos del ratón. La parte blanca de los ojos. Y nos olvidamos de algo muy importante. La cola le vamos a hacer un poquito rosada. Ponemos un poquito de blanco otra vez. Y rojo. Casi nada. Muy poco. Y pintamos la cola de nuestro ratón. Del otro también vamos a hacerlo. Y le aumentamos un poquito. Tenemos dos ratones y tres gatos. Vamos a hacer los ojos. Primero del uno. Vamos a hacerle mezclando azul con blanco. Y le pintamos los ojos azules. Celestes en este caso. Tenemos los ojos celestes de un gato. Vamos a hacer un verde. Sacamos un poquito de amarillo. Muy poquito. Y también vamos a sacar un poquito de azul. Mezclamos y vamos a obtener un verde amarillento. Le vamos a hacer a nuestro segundo gato. Colores muy verdes. Tenemos dos. Y al último le vamos a hacer un color más amarillento. Le ponemos amarillo. Y vamos a pintarle con un poquito de verde. Más verde amarillento todavía. Ponemos nuestros tres gatos. Y voy a mezclar estos dos colores. Se me va a hacer muy claro el celeste. Voy a obtener un celeste muy claro. Con este celeste voy a empezar a pintar el fondo. Toda la parte del fondo. Tenemos hecho el fondo. Vamos a trabajar ahora con la parte de la mesa. Podemos utilizar esta pintura para que no se nos desperdicie. Sacamos un poco de café. Si no tenemos café mezclamos amarillo, azul y rojo. Y voy a mezclar aquí en este color. Y se me va a aclarar un poquito más. Recuerden que tenemos blanco y azul. Y la mezcla del azul con los otros colores me sale gris cromático. Se me va a aclarar un poquito más. Saco un poco más de color. Una pincelada. Y ahí ya puedo trabajar. Le mezclo un poquito. Se va a hacer un gris cromático un poco más claro. Y con este color vamos a hacer la mesa. Un gris cromático un poco más. Por último vamos a hacer las barbas. Sacamos un poquito de negro. Y vamos a hacer del grato negro. Aquí sí vamos a utilizar lo rádico. Vamos a hacer el gris cromático un poquito. Vamos a sentar un poquito en ciertos lugares. ¿Qué es eso? Gracias por ver el video.